Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Cuantos no pierden su talento y su salud cantando al viento Cantando cosas ilusorias que pronto se olvidarán No obstante aunque mi canto muchos tal vez no lo juzguen bueno No obstante aunque mi canto muchos tal vez no lo juzguen bueno No obstante aunque mi canto muchos tal vez no lo juzguen bueno No obstante aunque mi canto muchos tal vez no lo juzguen bueno No obstante aunque mi canto muchos tal vez no lo juzguen bueno No obstante aunque mi canto muchos tal vez no lo juzguen bueno No obstante aunque mi canto muchos tal vez no lo juzguen bueno No obstante aunque mi canto muchos tal vez no lo juzguen bueno No obstante aunque mi canto muchos tal vez no lo juzguen bueno No obstante aunque mi canto muchos tal vez no lo juzguen bueno Diferencia sigo cantando a Jesús Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz Cristo es la roca de mi salvación Cristo es la roca de mi salvación Es el castillo de mi salvación Es el castillo de mi protección Caminaré con Cristo es la roca de mi salvación Caminaré con Cristo mi Señor No existen sombras de mi salvación No existen sombras que Jesús No sea capaz de disipar Si la tierra y su inmensidad Tiemblarán ante su potestad Por eso cantaré y lo gritaré Sí, 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 sí Sí, sí, sí Cristo es la roca de mi salvación Es el castillo de mi protección Caminaré con Cristo mi Señor gozando de mi salvación Mirar cuan bueno es habitar Todos juntos en comunión Mirar cuan bueno es caminar De la mano con el Señor No existen sombras que Jesús No sea capaz de disipar Si la tierra y su inmensidad Tiemblan ante su potestad Por eso cantaré y lo gritaré Sí, sí, Cristo es la roca de mi salvación Es el castillo de mi protección Caminaré con Cristo mi Señor Gozando de mi salvación Cristo es la roca de mi salvación Es el castillo de mi protección Caminaré con Cristo mi Señor Gozando de mi salvación Gozando de mi salvación Gozando de mi salvación Gozando de mi salvación Amigo, ven, quiero hablarte De la gracia de Dios Perdón si te quito el tiempo Detente y oye mi voz Olvida ya tu pasado Por su gracia estás aquí Tu carrera no ha terminado Cristo espera aún por ti Su paciencia es infinita Y su amor, eterno amor Otra vez vendrá la lluvia Lluvia de una nueva unción Otra vez saliré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez saliré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Amigo, ven, quiero hablarte De la gracia de Dios Perdón si te quito el tiempo Detente y oye mi voz Olvida ya tu pasado Por su gracia estás aquí Tu carrera no ha terminado Cristo espera aún por ti Su paciencia es infinita Y su amor, eterno amor Otra vez vendrá la lluvia Lluvia de una nueva unción Otra vez abriré Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Otra vez abriré Caminos en el desierto Ríos en la soledad 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 � Ríos en la soledad Ríos en la soledad ¡Santo es el nombre de Jesús! ¡Alabia al Señor conmigo, hermano! ¡Y esto que se llama así! Bendito sea mi Jesús, mi Salvador Murió en la cruz para brindarme vida y paz Las cosas tienen para mí otro color Mi corazón rebosa de felicidad ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Mira que Jesús con gran amor también te está llamando El sol y la luna brillan siempre por amor a ti Las cosas bonitas que te ofrece tú te estás perdiendo Yo soy tan feliz que ya no quiero ser lo que antes fui ¡Oh, gloria a Dios! 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 Los hijos de Dios somos gente muy contenta Amigo querido, deberías conocer a Jesús ¡Aleluya otra vez! Bendito sea mi Jesús, mi salvador Glorio en la cruz para brindarme vida y paz Las cosas tienen para mí otro color Mi corazón rebosa de felicidad ¡Oh, gloria a Dios! 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 Nadrían siempre por amor a ti Las cosas bonitas que te ofrece Tú te estás perdiendo Ya soy tan feliz que ya no quiero ser Lo que antes fui Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Esto ya se está terminando Aleluya Vámonos Cuando miro los cielos Y las estrellas que tú formaste Digo que es el hombre Para que tengas de él memoria Lo coronaste de honra Lo hiciste poco menor que un ángel Reinar sobre tus obras Bajo sus plantas Pusiste todo Por eso con toda el alma Jehová Dios mío Jehová Dios mío Mi voz te adora Oh cuán glorioso Jehová Dios mío Que es tu nombre En toda la tierra Por eso siempre Por eso siempre Déjame que te cante Que mi alma se goce en adorarte Déjame que te cante Déjame que te cante Déjame que te cante Que mi alma se lune Goce en adorarte Cuando miro los cielos y las estrellas que tú formaste Digo que es el hombre para que tengas de él memoria Lo coronaste de honra, lo hiciste poco menor que un ángel Reinar sobre tus obras, bajo sus plantas pusiste todo Por eso con todo el alma, Jehová Dios mío Mi voz te adora Oh cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra, por eso siempre ve Déjame que te cante, que mi alma se goce en adorarte Déjame que te cante, que mi alma se goce en adorarte Oh cuán glorioso es tu nombre Tengo que pensar, ni soy yo quien lo decido Él fue quien me escogió antes de formar el mundo Amor tan profundo, más grande que el mundo Estando perdido, Jesús me encontró y no lo puedo entender No tengo que escoger entre Cristo y el dinero Ni hay nada que pensar entre la fama y la gloria Me quedo con Cristo, su amor es eterno No hay nadie en el mundo que me ame como él y no lo puedo entender Prefiero a Cristo, prefiero a Cristo porque él me amó primero Prefiero a Cristo porque él me amó primero Él me escogió después, me llamó, me santificó, me justificó Y con su sangre poderosa, Jesús borró todos mis pecados Prefiero a mi Cristo con todo mi ser Su amor es eterno y no lo puedo entender No tengo que escoger entre Cristo y el dinero Ni hay nada que pensar entre la fama y la gloria Me quedo con Cristo, su amor es eterno No hay nadie en el mundo que me ame como él y no lo puedo entender Prefiero a Cristo porque él me amó primero Prefiero a Cristo porque él me amó primero Él me escogió después, me llamó, me santificó, me justificó Y con su sangre poderosa, Jesús borró todos mis pecados Prefiero a mi Cristo con todo mi ser Su amor es eterno y no lo puedo entender Prefiero a Cristo porque él me amó primero 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 Prefiero a Cristo con todo mi ser Su amor es eterno y no lo puedo entender Prefiero a Cristo con todo mi ser Prefiero a Cristo con todo mi ser Prefiero a Cristo con todo mi ser Prefiero a Cristo porque él me amó primero No lo puedo entender La vida por la vida, la gloria por la gloria Para escribir la historia con un final feliz Hay que vivir la vida viviendo en agonía Muriendo cada día por no poder morir Que si el grano de trigo No cae en tierra y muere No puede llevar fruto, así dijo Jesús No puede llevar fruto, así dijo Jesús Muriendo para el mundo, vivimos para Cristo La vida por la vida, para un final feliz La vida por la vida, para un final feliz Jesús dijo, si el grano de trigo No cae en tierra y muere No puede llevar fruto La vida a nuestro modo, nos lleva a la muerte Vivir dejando todo, nos lleva hacia Dios Muriendo en esta carne, morimos para siempre Muriendo a este mundo, vivimos para Dios Que si el grano de trigo No cae en tierra y muere No puede llevar fruto, así dijo Jesús No puede llevar fruto, así dijo Jesús Muriendo para el mundo, vivimos para Cristo La vida por la vida, para un final feliz La vida por la vida, para un final feliz No puede llevar fruto, así dijo Jesús En el nombre de Cristo, lo que yo hablo Lo que confieso, lo que declaro, lo que decreto Por fe recibo En el nombre de Cristo, lo que yo hablo Hice un pacto con mi boca, de no confesar derrota Rendiré a Cristo mi lengua, que no vuelva a criticar Hasta que caiga la noche, hablaré lo que Dios quiere De salud, de paz, de gozo, vida y prosperidad Justamente lo que hablemos, eso mismo nos vendrá Justo a lo que le tememos, también nos alcanzará Porque la muerte y la vida, están en poder de la lengua Y el que la ama, comerá de sus frutos Sé, sé que lo que yo hablo, lo que confieso, lo que declaro, lo que decreto Por fe recibo En el nombre de Cristo, lo que yo hablo, lo que confieso, lo que declaro, lo que decreto Por fe recibiré Hice un pacto con mi boca, de no confesar derrota Rendiré a Cristo mi lengua, que no vuelva a criticar Hasta que caiga la noche, hasta que caiga la noche, hablaré lo que Dios quiere De salud, de paz, de gozo, vida y prosperidad Justamente lo que hablemos, eso mismo nos vendrá Justo a lo que le tememos, también nos alcanzará He encontrado un cariño muy bonito He encontrado el amor que yo busqué He encontrado un cariño muy bonito Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Mis amigos me miran muy contento Sin cigarros, cerveza y algo más El amor que yo busqué El amor que encontré Lo llena todo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré El espíritu llena mi vida Bebo de la fuente eternal El amor que yo busqué Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo, el amor que yo encontré He encontrado un cariño muy bonito, he encontrado el amor que yo busqué He encontrado un cariño muy bonito, es Cristo, es Cristo, el amor que yo encontré Mis amigos me miran muy contentos, sin cigarros, cerveza y algo más El amor que encontré lo llena todo, es Cristo, es Cristo, el amor que yo encontré El Espíritu llena mi vida, debo de la fuente eternal, el amor que encontré lo llena todo Es Cristo, es Cristo, es Cristo, el amor que yo encontré Señor Jesús, mi Dios Gracias a tu bondad, por darme tu perdón, ahora estoy contigo Señor Jesús, mi Dios No tengo soledad, yo de tu mano voy, tú siempre estás conmigo Ayúdame, ilumíname, protégeme y líbrame de las aberraciones y malas tentaciones Que hay en esta vida Ayúdame, ilumíname, protégeme y líbrame de las aberraciones y malas tentaciones Que hay en esta vida Que feliz estoy Por tu bendición Que feliz estoy Por mi salvación Por tu bendición Que feliz estoy Por tu bendición Yo te doy Señor Jesús, mi Dios Gracias a tu bondad, gracias a tu bondad, por darme tu perdón, ahora estoy contigo Señor Jesús, mi Dios No tengo soledad, yo de tu mano voy, tú siempre estás conmigo Ayúdame, ilumíname, protégeme y líbrame de las aberraciones y malas tentaciones Que hay en esta vida Ayúdame, ilumíname, protégeme y líbrame de las aberraciones y malas tentaciones Que hay en esta vida Que feliz estoy Por tu bendición Que feliz estoy Que feliz estoy Por mi salvación Que feliz estoy Gracias Yo te doy Ayúdame, ilumíname, protégeme y líbrame de las aberraciones y malas tentaciones Que hay en esta vida Ayúdame, ilumíname, protégeme y líbrame de las aberraciones y malas tentaciones Que hay en esta vida Que feliz estoy Que feliz estoy Por mi salvación Que feliz estoy Por mi salvación Por mi salvación Que feliz estoy Por mi salvación Por mi salvación Que feliz estoy Por mi salvación Por mi salvación Que feliz estoy Por mi salvación Por mi salvación Ella es mi fuerza Ella es mi fuerza Es mi consuelo Sana mi alma Sana mi alma Y me da felicidad Cuando medito En tu palabra La vida entera Se llena Se llena de gozo y paz Una cosa he demandado Y siempre está a buscar Que esté yo todos los días En la casa de Jehová Para escuchar su palabra Y así poder contemplar La hermosura de Jehová Cuando medito En tu palabra La vida entera Se llena Se llena de gozo y paz Una cosa he demandado Y siempre está a buscar Que esté yo todos los días En la casa de Jehová Para escuchar su palabra Y así poder contemplar La hermosura de Jehová 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 La hermosda de Jehová Te amo Jehová Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi castillo y mi libertador, mi escudo y la fuerza de mi salvación. El que adiestra mis manos para la batalla, el que me hace estar firme sobre mis alturas. Te amo Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi castillo y mi libertador. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, el que adiestra mis manos para la batalla, el que me hace estar firme sobre mis alturas. Te amo Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi castillo y mi libertador. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, el que adiestra mis manos para la batalla, el que me hace estar firme sobre mis alturas. Te amo Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi castillo y mi libertador. Te amo Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi castillo y mi libertador. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, el que adiestra mis manos para la batalla, el que me hace estar firme sobre mis alturas. Te amo Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi castillo y mi libertador. Te amo Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi castillo y mi libertador. Te amo Jehová, fortaleza mía, fortaleza mía, mi roca, mi castillo y mi libertador. Te amo Jehová, fortaleza mía. Quiero cantarle a mi señor, aquel que con su gran poder. Y solo cielos y la tierra, como mi Dios no hay otro Dios. Y el sol cayendo sobre el mar, habla de toda su belleza. Los cielos hablan de mi Dios, las estrellitas y el cantar de un pajarito. El mar con todo su esplendor, dice lo grande de su amor. Por eso canto a mi señor. ¡Oh cuán glorioso es nuestro Dios! Como mi Dios no hay otro Dios. ¡Cuán amoroso es nuestro Dios! Pues con su sangre nos compró, con su poder nos libertó. Y por su gracia nos salvó, por eso canto a mi señor. Quiero cantarle a mi señor. Aquel que por su gran amor, vino a buscar a los perdidos. Al paralítico sano, al ciego la vista le dio. Y libertad a los cautivos, no hay imposible para Dios. Tu gran problema para Él es chiquitito. Dios hizo todo lo que ves, si ahora tú puedes creer. Su brazo fuerte vas a ver. ¡Oh cuán glorioso es nuestro Dios! Como mi Dios no hay otro Dios. ¡Cuán amoroso es nuestro Dios! Pues con su sangre nos compró, con su poder nos libertó. Y por su gracia nos salvó, por eso canto a mi señor. ¡Ay! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! ¡Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió! ¡Si hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió! ¡Quieres ser salvo! ¡Quieres ser salvo de toda maldad! ¡Tan solo hay poder en mi Jesús! ¡Quieres vivir y gozar de santidad! ¡Tan solo hay poder en Jesús! ¡Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió! ¡Si hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Quieres ser salvo! ¡Quieres ser libre de orgullo y pasión! ¡Tan solo hay poder en mi Jesús! ¡Quieres vencer toda cruel tentación! ¡Tan solo hay poder en Jesús! ¡Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús! ¡Quién murió! ¡Sí hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió! Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder sin igual poder En Jesús que murió Si hay poder, poder sin igual poder En la sangre que Él vertió ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este es otro día muy bonito Que Dios me ha querido regalar Los niños se fueron a la escuela Estoy listo para trabajar Voy a hacer en Él mil cosas buenas Las que Dios me ayude a realizar Voy a sonreír lo más que pueda Porque gozo de su dulce paz Que hermoso es Que hermoso es Saber que Dios me ama de verdad Oír su dulce voz cada mañana Y su presencia siempre al despertar Que hermoso es Que hermoso es Saber que Dios nos brinda su ternura Y nadie niega que esta vida es dura Pero en su amor tenemos gozo y paz Voy a hacer en Él mil cosas buenas Las que Dios me ayude a realizar Voy a sonreír lo más que pueda Porque gozo de su dulce paz Que hermoso es Que hermoso es Saber que Dios nos brinda su ternura Y nadie niega que esta vida es dura Pero en su amor tenemos gozo y paz 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 Como Moisés levantó la serpiente Y el pueblo al verla quedaba sanado Así todo aquel que mira a Cristo Encontrará plena salvación Cristo es la fuente del agua de vida Es el pan vivo que vino del cielo Aquel que sufre sin hallar consuelo Cristo le ofrece consolación Él es quien sana todas tus dolencias Es quien perdona todos tus pecados El que rescata del hoyo tu vida El que te sacia de bendición Como Moisés levantó la serpiente Y el pueblo al serpiente Y el pueblo al verla quedaba sanado Así todo aquel que mira a Cristo Encontrará plena salvación Cristo es la fuente del agua de vida Es el pan vivo que vino del cielo Aquel que sufre sin hallar consuelo Cristo le ofrece consolación Él es quien sana todas tus dolencias Es quien perdona todos tus pecados El que rescata del hoyo tu vida El que te sacia de bendición ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video